hola a todos bienvenidos a otro día más de confinamiento y de ciclismo otro vídeo aquí que os voy a presentar y en esta vez un poco sobre los rodillos que saltan de moda en estos días de confinamiento y en concreto me está sirviendo un poco para entrenar un poquito más la verdad soy sincero no estaba saliendo mucho en bici últimamente y gracias a estar en casa pues en poco tiempo consigo sacar un gran derrimiento y lo digo porque los resultados que estoy viendo en swift en lo que me da como ftp pues van subiendo semana a semana ese ftp recordemos que se refiere un poco a la media de potencia más alta que hemos sido capaces de llevar durante una hora pues va incrementando al principio era no llegaba ni a los 300 vatios y bueno ya está solo los 330 lo más importante es ver ese ftp que swift me va dando en función de las salidas que voy haciendo ya está de carreras o salidas sin sin nada más que monte allí me vaya batopía a rodar pues bueno sacas las conclusiones y yo quiero ver un poco más en concreto no verme un poco en este test que te proporciona también swift y comparar un poco ahí está más importante con los datos de siete años atrás 2013 en mi última temporada como profesional y más en concreto en estas fechas previo a las clásicas a ver un poco cuánto hemos cambiado y si realmente bueno estaba también entonces o estoy tan mal ahora vamos a verlo según empezamos el test es interesante ver cómo el programa swift la aplicación el juego te va indicando diferentes mensajes consejos sobre todo en función de lo que tienes que ir haciendo es importante esa fase inicial de esas primeras etapas que vayas sobre todo concentrándote mucho en la cadencia en todos los sistemas la respiración para intentar en ese principio de test ir eliminando todo el ácido lácteo que estás empezando a producir no es una fase en la que el corredor está encima de la bicicleta concentrado sobre todo en esta cadencia en esa posición recordemos que no te puedes poner de pie de hecho los mensajes también lo van indicando según vas pasando las diferentes fases otra utilidad muy muy interesante es ver cómo bueno en el recorrido vas viendo dónde termina esta fase no sólo tienes la referencia del tiempo sino que además ves ese arco de color naranja que indicar esa referencia visual donde estaría el siguiente punto en el que pasarías a ese incremento de vatios y de esfuerzo en mi caso hay un momento clave que es a partir del minuto 7 del test en donde se ve como lo más interesante no como esa frecuencia cardíaca pasa a estar rondando los 100 las 100 pulsaciones por minuto enseguida son unas 10 pulsaciones 15 y pasa estaría sobre las 115 no estamos hablando que un incremento también de vatios de esa potencia pues que pasa de 140 en seguida estás ahí manteniendo ese esfuerzo hasta 160 no es es un minuto ya son siete minutos de esfuerzo y bueno vemos como el sistema energético mío sobre todo no como reacciona e empieza a intentar llevar más oxígeno a esa musculatura lo pues parece que se estabiliza un poco sobre todo esa ese pulso esa frecuencia cardíaca en torno de 120 donde un buen tiempo y es a partir de el doble de minutos casi es muy interesante eso como ver como el minuto ya 14 pues ya así que son seis para más a 135 no hay un incremento también no sólo de frecuencia cardíaca de cardíaca sino también de potencia que pasamos ya estar sobre los 270 vatios que nos pide el programa que mantengamos es sobre el minuto 19 18 donde la potencia ya está sobre los 360 la que me exige mantener en ese periodo de un minuto no y la pulsación pues ya seis para 150 no estamos ya incrementando el esfuerzo y es donde bueno más tarde sabríamos que el ftp en todo caso pues estaría en torno a esta zona muy interesante que una vez pasado los 20 minutos y en concreto tras 22 minutos de esfuerzo como las pulsaciones ya están en esa zona umbral 960 pulsaciones para mí no los vatios ya están a 430 440 es donde la cosa se empieza a poner difícil no recordemos que que no hay descanso que hay que mantener esa cadencia y que bueno que aparte de ese esfuerzo luego y gracias a ciertas fórmulas pues estaremos determinando y expresando el el functional treasure power y finalmente como tras 23 minutos y medio es donde la potencia pues se me exige que la mantenga 460 y pues no consigo la cadencia empieza a decaer no muy interesante ya no está tan fácil en 85 revoluciones por minuto sino que a duras penas consigo llegar a 80 estoy todo el rato sobre la 70 y algo y bueno es esa potencia y ese esfuerzo de 460 vatios que hace también que el ritmo cardíaco suba hasta 162 y que sobre todo decaiga no esas revoluciones por minuto ya que no soy capaz de mantener esa potencia no que se hace crítica para mí en ese esfuerzo la verdad que no me veía en una de estas desde hacía ya bastante tiempo en rabobank yo creo que es donde empezamos a hacer test a principio de temporada de laboratorio el famoso ergómetro y si bien más tarde pues en sky sobre todo desde la training pics éramos más de estar con test de campo que es donde realmente intervienen otros factores otras condiciones climatológicas sobre todo también motivacionales no recordemos que no es lo mismo estar en un laboratorio en una bicicleta estática hasta realmente la carretera yo creo que un ciclista es capaz de un test de campo de rendir mucho más de lo que le hacen en un garaje no como como ha sido hoy de todas formas es recomendable siempre usar dos tipos de test tanto el del ergómetro como el de campo y a partir de ahí pues bueno ir sacando conclusiones recordar también que ese umbral es una zona no vale mucho hablar de ese número en concreto esos 349 vatios que me dice que se acaba el test bueno sabemos que más o menos en mi caso en el día de hoy serían unos 350 vatios a un pulso que tampoco he sido capaz de llegarlo más allá de las 160 y pocas pulsaciones no eso es interesante es una persona siempre con el pulso muy bajo pero claro también en el umbral no he sido capaz de llevarlo a más de 180 en carrera yo recuerdo una rubé detrás de cancelar en uno de sus ataques intentando seguir si estuve manteniendo durante mucho rato más 185 pulsaciones que hay muy debajo de esos 185 pero bueno un poco lo que se está al principio de este vídeo comparar el último año profesional mío con el test de hoy y en aquel año 2013 por estas fechas sí que tengo datos guardados y os puedo decir que no andaba muy lejos de 349 que nada hoy en concreto la media máxima que fui capaz de mantener durante una hora en concreto en una etapa 5 de la terna del ático pues son 361 vatios estamos hablando por esta época del año y lo que sí es verdad tenía 10 kilos menos no aparte de siete años más joven esa diferencia de peso es lo que más tarde se traduce en esos varios kilos que hace tan determinante el rendimiento de un corredor otro dato curioso de su último año fue que en una carrera como arelbecke justo antes de flandes esa potencia media máxima capaz de mantener durante una hora fueron 348 vatios un poco por debajo de lo que había sido capaz en en tirreno adriático un poco de conclusiones pues podemos ver como en carreras previas como tirreno fui capaz de rendir mejor que en el beck evidentemente no recuerdo ahora bien los factores pero no estaba también de forma en la época de clásicas granada dos semanitas más tarde como como había estado en semanas previas eso es todo gracias por ver el vídeo por suscribiros por darle al like y hasta la próxima